Hola, bueno, en este video, este video es la continuación del video que se llama la conciencia, y tengo unos puntos para decir de cosas que yo pienso, no voy a decir todo lo que yo pienso, tampoco, pero tirarles algunas líneas ahí para que ustedes se hagan algunas preguntas, de cosas que capaz que alguna vez se las preguntaron, pero después decís, ay, no me voy a seguir haciendo estas preguntas, ¿entendés? porque es como que no tengo las respuestas, o tu mente consciente y racional, que es la mente cuántica esta que está programada, no quiere que vos te hagas algunas preguntas, vos vas hasta ahí con algunas preguntas y otras no, porque decís, no tengo la respuesta, no sé esto, lo otro, o te pone a hacer otra cosa, la misma programación, como que te saca de algunas preguntas que estoy segura que alguna vez te las hiciste, sobre todo cuando éramos niños, era cuando nos hacíamos más preguntas, porque después que nos dijeron, esto, 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 ya decimos, está, el mundo es así, esto es así, esto es asá, y empezamos con todas las certezas, está, y todo eso nos ha hecho configurar lo que nosotros llamamos ahora realidad, está, que también proviene del inconsciente colectivo, está, en parte cuando vos te despertás, algo que yo pienso, vos te salís del inconsciente colectivo, hay un video que estaba viendo hoy, del canal de Ivankis, está, que después te lo voy a poner abajo, en la descripción de este video, para que lo veas, sobre el inconsciente colectivo, y ponía una película de el doctor, este, no sé cuánto se llamaba, estaban todos en un avión, entonces el tipo les decía, bueno, hablaba por teléfono, estaban todos los pasajeros ahí, bueno, este, ahora, este, tengan cuidado, los hombres y mujeres, no sé qué, sobre todo las mujeres, si les empieza a temblar la mano izquierda, porque, este, significa esto, esto y esto, y tienen tal problema, esto, lo otro, pim, pum, pa, y los empezó a sugestionar, a comerles la cabeza, entonces, en una, había salto con una mujer, y dice, ay, sí, a mí me tiembla, a mí me tiembla, a mí me tiembla, a mí me tiembla, después salta otra, ahí, ay, sí, alala, esto, lo otro, a mí también, y, y en realidad, lo que te muestra el video, es cómo una persona puede sugestionarte, por eso, todo es en base a sugestiones, por eso yo digo que esta mente cuántica, que funciona de forma inductiva y deductiva, está hecho así a propósito, para programarla, yo te induzco una idea, o alguien te induce una idea, de afuera, y bueno, y de forma inductiva te entra, y después de forma deductiva, vos deducís que eso es así, 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 pero eso es para programarla, porque, como yo te decía, ¿por qué no hay más modos? y ahí te muestra, cuando terminás de ver el capítulo, te da gracia, como el inconsciente colectivo es así, pero nosotros, que estamos despiertos, ya no estamos en el inconsciente colectivo, algo que yo pienso, cuando te salís del inconsciente colectivo, como que entras en la esfera del conocimiento, pero estamos en pañales en la esfera del conocimiento, ¿por qué? por varios puntos, primero, porque empezamos con puntos generales, sobre temas generales, a saber, por ejemplo, que, algunas cosas no las quiero decir, porque no quiero que me vayan a censurar el video, que, este, que todo lo que viene a ser los gérmenes, y esto y lo otro, pim pum pa, no vienen de afuera, ¿tá? que esa teoría que la propuso Paster, o no sé quién fue que la propuso, ¿tá? era inexistente, y lo dijo él mismo, antes de irse a la tumba, lo dijo, me equivoqué, este, el virus, el medio, el germen no es nada, el medio, lo es todo, o sea, como la pecera, donde vive el pez, nosotros ahora vivimos una sociedad, ¿tá? donde todos los medios de comunicación, esto, lo otro, pim pum pa, la pecera, todo lo que viene a ser el agua, está contaminada, y nosotros desde adentro, estamos, está hirviendo el agua, voy a poner el, el agua en termo, y vengo, y nosotros desde adentro, no, no pelén, no pelén, los perros se pelean a veces, esto parece un jardín de infantes, pero de perros, y nosotros desde adentro, ¿tá? estamos, desde adentro, digo yo, porque para mí el despertar viene de adentro, no viene de afuera, porque vos decís, ay, pero yo no, por ejemplo, yo no me desperté por, por esto que está pasando ahora, ni esto, ni lo otro, estoy despierta hace como 15 años ya, debe de ser, ¿eh? me imagino, por ejemplo, Mel Gibson, y yo que sé, algunos, este, algunas personas grandes, que ya tienen como 50 años, que están despiertos hace como 30 años, ¿te das cuenta? por algunas películas que hicieron en el año, en el año 90, yo en el año 90, estaba andando en bicicleta, intercambiando chicles, ¿eh? este, pero, está, este, esa gente debe de, porque ahora te dicen como que vos aprendes más rápido, de acuerdo a que como el tiempo, si el tiempo va más rápido, vos vas aprendiendo más rápido, en realidad, en realidad, como que nosotros venimos más actualizados que las generaciones de antes, ¿eh? porque aprendemos a usar antes la computadora y esto y aquello y lo otro, pero, para, lo que te quería decir es esto, una de las aristas que nosotros tenemos, en el conocimiento, este, que recién entramos como quien se dice, en ese conocimiento, vos ves que ese poquito de información que tenemos, como te separa, ¿tá? del resto de la, este, del inconsciente colectivo, ¿eh? es un poquito de información nomás, imagínate lo que sería, como te decía yo, si viviéramos 200 o 300 años, ¿eh? o, nos dedicáramos, ¿tá? por ejemplo, todos los días, una hora o dos horas, a aprender, ¿tá? y a veces no sabés como que, ni por qué lado buscar, o por qué tema buscar, ¿eh? yo te voy a sugerir algo, ¿eh? porque, nosotros, que ya estamos despiertos, cuando vayamos para el otro lado, ¿eh? como nosotros no vamos a volver a reencarnar acá, nos vamos a quedar ahí, en el, en el plano ese, astral o como se llame, en el lado ese, que es la materia oscura, en realidad, que te dicen que se llama astral, pero es el otro lado, que con los ojos físicos, no vemos, ¿eh? pero vos fijate, algo que yo pienso, ¿no? en realidad, estos sentidos externos, que nosotros tenemos, son una copia de los internos, porque el espíritu, ¿eh? sin ojos, igual ve, sin oídos, igual escucha, ¿viste? que los espíritus escuchan, ¿tá? y también, se comunican, ¿cómo? telepáticamente, eso son, este, son cualidades, innatas, que, que tiene el espíritu, ahora vos decís, y con respecto al tema, de la glándula pineal, que nos pusieron a nosotros acá, cuando yo me salga, de mi cuerpo físico, entonces, voy a ver la verdad, o voy a ver otro holograma, ¿eh? yo para mí, que hay otro dispositivo, de glándula pineal, ¿tá? otro dispositivo, ¿tá? energético, o esa misma glándula pineal, que voy a tener física acá, en forma como de un porotito, y cuando vos te salís, digo yo, por lo que yo he visto, en las películas, ¿tá? vos seguís viendo para acá, y ves lo mismo, que veías adentro del cuerpo, y por otro lado, te dicen que acá, todo este mundo es ilusorio, esto lo otro, ¿tá? entonces, tiene que haber, otro mecanismo, del otro lado, que engañe al espíritu, y le ponga, el holograma, hay una película, que es, es como una película, especie romántica, pero en realidad, no es tan romántica, te muestra, cuando el loco, es conocida, tiene una canción, conocida, después te la pongo abajo, en la descripción, si me acuerdo, el loco, cuando se muere, pasa para el otro lado, y ve lo mismo, que acá, ¿no? lo mismo que, que la gente, y lo único que tienes, que es invisible, los que están vivos, no lo ven, ¿tá? este, pero él sigue viendo, la Matrix, entonces, digo yo, la única diferencia, es que él puede atravesar, las paredes, las puertas, puede atravesar todo, eso significa, que lo que nos da, la apariencia de solidez, a esto, ¿tá? es, el cerebro, en realidad, ¿eh? pero, digo yo, si todo lo que nos muestra, la glándula pineal, es mentira, ¿tá? que yo eso siempre lo supe, ojo, y empecé a desconfiar, te digo una cosa, hace, como 10 años, una vuelta ahí, hablando con un amigo, me dice, vos sabés, dice que, me enteré de un caso, de un loco, que estuvo, no sé cuánto tiempo, hablando así, ¿viste? sin dormir, y empezó a ver arañas, esto, lo otro, ¿eh? ay, como que me lo pixelaron el video, empezó a ver arañas, esto, lo otro, si vos estás mucho tiempo, sin dormir, como que arrancás a alucinar, ¿eh? pero Carlos Castaneda, por ejemplo, te dice, que, que lo que nosotros llamamos, alucinaciones, es, la percepción de otros mundos, que están adentro de este, como las muñecas rusas, esas, que va una acá, y otra arriba, y otra arriba, y otra arriba, y la cabeza, es una, ¿ya? y todas se van, ¿eh? como si fuera una capa de cebolla, y este mundo es así, ¿eh? nosotros estamos como en una capa interna, y después está este otro plano, y otro, y otro, y otro, y para ir accediendo a estos otros, ¿ya? a las siguientes capas de la cebolla, digamos, ¿ya? ahí, vas con la conciencia, ¿eh? o con el nivel de vibración, ¿viste que dice, el audiolibro ese de Atkinson, que cuando vos te morís, a vos te, este, vos vas de acuerdo a tu vibración, con la gente de tu misma vibración, o sea que vos no, no vas a ir a otro plano, ¿ya? donde hay, este, seres más, menos evolucionados que vos, por ejemplo, ¿eh? y ahora te voy a contar, una terapia que yo me hice, una vez, ¿eh? persona bastante escéptica, de todo, ¿eh? y después, este, cuando algo me parece que es así, como la hipnosis, esto, lo otro, cualquier cosa que me parece que, que sí, que está buena, ¿ya? trato de meterme hasta el fondo del asunto, para ver cómo funciona realmente, y yo pensaba, en la hipnosis, ¿ya? la mente, perfectamente, te pueden hacer, un holograma, de lo que ellos quieren, ¿eh? te pueden hacer un holograma, de lo que ellos quieren, ¿eh? porque hay gente que ve, y otros que no ven, porque la hipnosis sirve, para ver acá, en el mundo físico, y para ver, explorar, el astral, lo que llaman el astral, pero yo digo, ¿cómo hay gente que ve, y otra gente que no ve? porque ellos manipulan la glándula piñal, punto número uno, por eso hay gente que ve, y otra gente que no ve, y segundo, está, este, además de que manipulan la glándula piñal, también, interviene, el inconsciente, de la persona, por eso yo digo, que la hipnosis, por ejemplo, no es que sea mala, ¿eh? pero es mejor, que si es auto hipnosis, vamos a decir, ¿eh? ¿por qué? porque vos agarrás, y como que vos te explorás, vas para atrás, y te explorás, podés grabarte un cassette, para que seas vos, el que te programas a vos mismo, ¿no? que no sea otro, porque si hay otra persona, ¿eh? como que el inconsciente de esa persona, arranca a interferir en lo que vos ves, que era lo que yo te decía, vos no te das cuenta como lo haces a eso, no sabemos como lo hacemos, pero nosotros, también intervenimos acá, en los resultados de la realidad esta, por eso nos engañan, ese es mi punto de vista, ¿de por qué? ¿por qué nos engañan? ¿por qué? para que nosotros piensemos así o así, porque nosotros, si pensamos así o así, interferimos positivamente con eso, y si no, no, todo esto, incluso la información que yo te puse, del tema de los chakras, del canal del muchacho ese, ¿tá? tampoco no la tomes toda como cierta, yo estoy convencida, que cuando algo te lo repiten, y te lo repiten, y te lo repiten, y a vos no te favorece eso, es porque hay una intención atrás de eso, como eso que te digo, y la manipulación del ADN, esto, lo otro, al espíritu no lo pueden tocar, pueden tocar el holograma que ellos hacen, en ese sentido sí, pero al espíritu, a esa energía, le podrán cosechar esto, lo otro, pero la manera de manipularla es a través de la glándula pineal, pero si vos razonás, si vos razonás, el razonamiento, de lo que acabás, de lo razonado, digamos, como te digo, ellos te dicen que te desconectaron, pero vos sabés que el espíritu no lo pueden tocar, lo pueden manipular en el sentido, yo pienso que el espíritu está encadenado acá, en estos cuerpos físicos, en los de las realidades paralelas, en ese sentido sí, está encadenado, pero ¿por qué? por esto de la glándula pineal, pero cuando vos accedés a la otra información, que es tu conciencia verdadera, vos sabés que, que este razonamiento que acabas de razonar, no sé cómo explicarlo, a veces yo hay cosas que no las sé explicar, por eso yo no lo digo a veces, no es razonamiento esto, porque no todo se entiende con palabras, ni con razonamientos, es como un conocimiento como abstracto ahí, pero ¿por qué nos dicen tanto que eso, que nos manipularon esto y lo otro? y eso es algo que a vos te perjudica, y te perjudica, te perjudica si vos lo creés, porque nosotros somos creadores, y no con la glándula pineal, con la glándula pineal vos proyectás lo que vos creés, lo que vos instalaste a la mente subconsciente, a través de la mente consciente, con las cosas que vos mirás, pero vos todo lo que vos mirás, todo lo que mirás todos los días, ay, todo el tema de, de lo que viene siguiendo el inconsciente colectivo, vos en parte lo estás, lo estás mirando, en el momento que vos lo estás mirando, vos también lo estás creando, ¿entendés lo que te digo? o sea, como que ahí te volvés a meter, son unos flashes en los que vos te salís, y sabés que este tema es mentira, y este otro tema es mentira, y este otro tema es mentira, pero después como que, ¿eh? entras en la tentación, digamos, ya vale, o la costumbre, y eso es porque no estás totalmente despierto, en realidad, como tampoco estás totalmente despierto, cuando vos pensás que estás adentro de este cuerpo, no estás adentro del cuerpo, ¿eh? ni estás adentro de esta realidad, porque el tiempo y el espacio no existen, son ilusorios, entonces todo lo que está dentro del tiempo y el espacio, es ilusorio, ¿eh? entonces todo esto que están diciendo, que te manipularon las hebras de ADN, la información que canaliza el muchacho, la información que canaliza la hipnosis, la información de esto, la información de lo otro, la información de aquello, es mentira, también es matriz, por eso yo digo que es mentira, no nos manipularon nada de ADN, ¿por qué? porque al espíritu no lo puede manipular, por eso digo que tu espíritu no lo ha de ver aceptado, ¿ah? aceptó esta sugestión de acá, toda esta sugestión mental que vos vivís, esto y lo otro, ¿eh? la aceptás, hasta que vos decís no la acepto más, yo esto no la acepto, la verdad que eso no es verdad, y te dicen, ay sí, pero cómo vas a decir que eso no es verdad, si te lo está mostrando la televisión, o te lo muestra esto, o te lo muestra aquel, y claro, para eso pusieron la televisión ahí, el esto, lo otro, el aquello, ¿eh? no, no es verdad, pero tiene que tener una mente abierta la persona, para comprender eso, ¿eh? para comprender por qué está ahí eso, ¿eh? y si no caes empomado con esto, caes empomado con aquello, o caes empomado con lo otro, todo lo que está dentro de la matriz, justamente, eso es lo que está para hacerte la cabeza, y lo que percibe eso es tu conciencia, ¿eh? van a pensar, ¿sabes qué? que estoy chiflada, esto es lo otro, voy a hablar todo eso, tengo que explicarte esto y lo otro, y aquello, no sé ni por dónde empezar, ¿eh? porque como que un razonamiento se mezcla con otro, y con otro, y con otro, está enganchado con otro, y con otro, y con otro, pero vos llegas a la conclusión de todas esas cosas, ¿eh? el tiempo y el espacio es ilusorio, entonces, si yo estoy acá, en el tiempo y el espacio, ¿eh? forma parte de la ilusión, por eso Carlos Castaneda, que yo en un momento también sospeché de Castaneda, ¿eh? hay que ser, este, acá en la Matrix, tenés que, que, que tomar todo con pinza, ¿eh? si las enseñanzas de Carlos Castaneda son ciertas, y yo te digo que son ciertas, porque yo las practiqué, pero no, desde la, desde la mente cuántica esta, ¿eh? todo lo que te dice del silencio interno, y esto y lo otro, ¿qué? que viene a ser eso de, a callar a tu, a tu mente, todos tus juicios, esto y lo otro, de esto y aquello, es todo programación, y vos tenés que sacarte, toda la programación, para salir de la Matrix, toda la programación, ¿eh? y adentro de la programación, está, todo lo que vos decís, que vos, este, te afecta, todo lo que vos decís, esto, lo otro, y aquello, que te condiciona, esto, lo otro, y aquello, está programado, como acá, que yo le decía otra vez, ay, digo, pero, no puede ser, digo, este, estás todo el tiempo pensando en plata, hay gente que está todo el tiempo pensando en plata, ay, no, pero ya me quedé sin plata, ya tengo que hacer esto, 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 ¿eh? eso es porque estás programado, ¿eh? entonces como vos ya viste, por ejemplo, que tus padres actuaban así, y esto y lo otro, ¿eh? tus padres eran muy emprendedores, suponete, ¿eh? eran muy emprendedores, tenían su trabajo, y también tenían su, 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 su otro trabajito chiquito así, como para tener algún pesito más, esto y lo otro, ¿eh? y vos ves, este, esto y lo otro, y vos no te das cuenta, pero vos todo eso, ¿eh? todo lo que vos sos, lo fuiste chupando de afuera, ¿eh? pero los de afuera también están programados, ¿eh? ¿eh? entonces, este, lo que te decía de las enseñanzas de Carlos Castaneda, ¿eh? todo eso del silencio interno, y que te abre la puerta a, lo que llama él, otros mundos, esto y lo otro, no sé si te abre la puerta a otros mundos, pero sí al contacto con tu ser, con tu ser real, ¿eh? con tu ser real, que es el que, se da cuenta de todo esto, ¿eh? el despertar de la conciencia, famoso, ¿no? tu conciencia siempre estuvo ahí, simplemente que vos estabas distraído, no estabas dormido, ¿eh? se le llama dormido como para comprenderlo, pero dormido no estabas, tu conciencia, si vos tenés tu conciencia, tenés tu espíritu, siempre has estado adentro tuyo, diciendo, esto está bien, esto está mal, la, 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 esto, la otra, a veces, tenés cosas de tu personalidad, que alguien te dice algo, y a vos te molesta, y después tenés, ese otro yo, que es el yo real, que es al que vos no le das bola, ¿ah? como te digo yo, ¿ah? que de una forma clara, y concreta, siempre te está, indicando, después te indica la mente, también, pero no es la mente, te dice los mensajes claramente, de varias formas, por eso vos tenés que aprender a separar, qué es de la mente, y qué no es de la mente, y vos de esto te das cuenta, porque es algo que vos lo sentís, pero no es una inducción mental, que te pueden poner estos, no, porque vos decís la verdad, tampoco no es que sea toda la culpa de estos, tampoco, ¿eh? si nosotros dormimos, y estamos durmiendo, eso es lo otro, mi compadre, si me están echando la culpa, a la afuera, ¿eh? vos tenés que hacerte cargo, de tu responsabilidad, cuando vos te olvidás de vos mismo, en vez de echarle la culpa al otro, ay sí, porque el otro me mostró así, un payaso, y yo lo miré y me reí, y el otro es el malo, porque yo me reí, esto lo otro, y fue culpa de él, eso también es programación, vos sos la víctima, y el otro es el victimario, ¿eh? eso también es programación, de acá de la matrix, para ver quién está por encima del otro, para echarle la culpa al otro, ¿eh? esto, tu conciencia, no juzga a nadie, ni de víctima, ni de victimario, es difícil llegar ahí, y después que llegás ahí, siempre está la mente, diciéndote, ay sí, pero esto, pero lo otro, pero sí, pero esto, pero lo otro, bueno, es una práctica de mucho tiempo, ¿no? siempre te interviene, el juicio mental tuyo, esto, lo otro, pero todo eso, es programación, porque es la forma, que vos tenés de interpretar, esto, lo otro, si alguien dice algo, y vos no te lo tomas personal, no es una ofensa, ¿eh? pero si dices, ay, me dijo esto, me dijo lo otro, esto, lo otro, ¿eh? claro, es tu interpretación, la que te hace sufrir, hay que ser responsable, queremos ser libres, esto, lo otro, pim, pum, pa, tenés que ser responsable, de las sugestiones, que vos dejas entrar, en tu, en tu mente, ya vengo, por eso, como yo te decía, les decía ahí, en los comentarios, ¿da? cuando a vos te explican, las hermanas Wazowski, cuando te explican, que vos estás con unos lentes, metido acá en la matrix, en realidad, eso no es así, literal, es una forma, de explicarte, como vos estás en la matrix, ¿eh? pero la verdad, es lo que dijo David Icke, infinite love is only truth, o sea, tu espíritu, tu espíritu, ya es una mente, ¿da? que se comunica telepáticamente, ya es una dimensión, o sea, ya es un lugar, esto, lo otro, ya es inteligencia, ya es amor, ya es todo eso, porque ya es una dimensión propia, no es que sea una mente, yo te digo que es una mente, como una forma de explicártelo, porque si te digo que no es una mente, y que piensas, vos decís, pa, carajo, ¿cómo piensas? Claro, por eso piensas, porque es la chispa divina, esto es lo otro, por eso piensas, ¿da? Es como que ya es una mente, pero no es una mente, es algo mucho más elevado que una mente, ¿eh? Y se comunica contigo, a través de la conciencia, y los mensajes que te da, hace esto, hace lo otro, y tu mente dice, ay, no, pero tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, ¿eh? Como que tenés el angelito y el diablito ahí, uno de los dos te dirige, o tu mente, o tu espíritu, o tu alma, y te dirigen las emociones, esto, lo otro, y alguien dice algo, y te enojas, y otro dice otra cosa, y te pones contento, entonces, como se dice, tu estado de ánimo no es tuyo, depende de afuera, esto, lo otro, también es una forma de, falta de madurez, llamémosle, por decirle algún nombre, por eso tenemos que ir viendo todas esas cositas, la mente, esta cuántica, no es ni buena ni mala, no es ni buena ni mala, pero es para pasar de dimensión en dimensión, acá en la matrix, para concluir la gran obra, de acá, de la matrix, es como el vehículo que te lleva, y las ideas también, te llevan para acá o para allá, en las diferentes matrix que hay acá, que debe ser infinito esto, de acá que la matrix se termine, para los que dicen, nos vamos a quedar en el astral, ahí esto lo otro, nos queda rato largo para estar en el astral, cuando vos podés comunicarte con tu espíritu, esto lo otro, y después saber, ahora no sabés cómo vas a salir, pero no significa que es imposible la salida, por eso molesta tanto, el despertar espiritual, porque tu espíritu se comunica contigo, en forma de conciencia, información, esto lo otro, sabiduría, ese es el término, cuando vos sabés que esto es así, y vos no necesitas comprobárselo a alguien, es intuitivo eso, cuando vos sabés que esto es así, 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 no tenés dudas de que es así, en todo, en lo que vos ves, en lo que vos escuchás, a veces vos decís, me resuena, y te resuena, porque alguien te dijo algo anterior, y como que vos ya lo tenés ahí en tu subconsciente, y decís, me resuena, una cosa es que te resuene, y otra cosa, es, que te haga ruido, zarpado, que vos decís, esto es así, no tiene una gota de ruido, no te resuena, te recontra suena, algo así, tengo que seguir con esto, con este tema, pues nosotros ahora ya entramos con una bifurcación en el camino, entramos con una bifurcación, decimos, bueno, y ahora qué hacemos, si, si, si con el coso este, te manipulan, para que abrande el cigarro, para el llovinco, si con el coso este, te manipulan, ahora qué hacemos, ahora, encaramos para el lado del espíritu, no importa en qué dimensión estés, vos decís, ay, pero si me muero, si me borran la memoria, te podrán borrar la memoria cuántica, capaz que te hacen un favor, al borrar la memoria cuántica, te quedás solo con la información, de tu espíritu, que es lo que te pasa, cuando vos sos niño, y recién entrás acá, en la matriz, después te arrancan a programar, y con los sentidos, vos arrancás a hacer preguntas, pero si vos estás en el plano, de tu espíritu, no tenés ninguna pregunta, es segura, por eso no nos hachan, esa es mi interpretación, de por qué, a mí no me han hachado, por ejemplo, no te hachan, porque es mejor tenerte acá, a la matriz, vos decís, ay, los reseteos de todo lo otro, mi compá, el después del reseteo, es lo que no está bueno, porque ahí, venís con la memoria cuántica, esta y esta que es, y aquello que es, mi hijo, y ahí es donde yo digo, que ahí sí hubo una desconexión, como explicaba Coleto, te pisaron la manguera ahí, y eso, es lo que nosotros llamamos, el efecto de la, desconexión, de las hebras de ADN, para mí el espíritu, no necesita ningún ADN, el ADN es para un experimento, el espíritu no tiene ningún ADN, el que tiene ADN, es este, a esta biografía, acá le metieron el ADN, y con este ADN, esa energía está haciendo funcionar, a esa programación genética, que es como una ecuación matemática, y está haciendo funcionar a eso acá, y si le cambian la cosa, desde arriba en la matriz, y tiene la misma información genética, lo hacen bajar para acá abajo, al macaco, por eso es que esto es un experimento, un mega experimento, como yo te decía, para llegar a unas ciertas conclusiones, y ellos van observando, y por eso resetean, vos lo tomás como, que horrible, nos resetearon, forma parte del experimento, pero, es un, para mí, para mí es una caballada, por eso te digo, ponernos acá, y todavía con unas, ciencias que, que están en pañales, con las ciencias que están en pañales, a ponerte, a andar en un avión, por ejemplo, que son las cosas que ha inventado la ciencia acá, cuando vos podés volar, podés esto, podés aquello, podés lo otro, es una, para mí, aunque suene muy inteligente, muchas cosas de acá, que vos las ves como muy inteligentes, estás muy sorprendido, con estos cuerpos físicos, o esto, o lo otro, es una caballada, y una animalada, meter, un tipo que es todo, a vivir la fragmentación, y tú, yo soy, como ya es, yo soy, nadie te lo puede, quitar, nunca, es eterno, entonces dice, bueno, yo soy eterno, yo a veces decía esas cosas que dice Malanga, que el ánima dijo esto y lo otro, pero qué pelotuda, digo yo esto y lo otro, pim, pum, pá, claro, por eso somos tan pelotudos, esa es la explicación de que seamos tan pelotudos, esa es la explicación de que seamos tan pelotudos, claro, que de flor de pelotuda, ahora cómo salimos de esto, esto, lo otro, pim, pum, pá, y ahora habrá que esperar, ahora habrá que esperar, no hay otra, no hay otra, y si te desesperás es peor, yo no me desespero, no me desespero, no me apuro, he trabajado en mí, he vencido todas mis, no sé si todas, pero varias de mis limitaciones, de mis miedos, de mis esto, de mis lo otro, y eso es lo que podés ir haciendo mientras, ¿me iniste a experimentar acá? pero tampoco te vas a poner en un mar de lágrimas, bien pedido, no da, para qué, mal pedido, si te va a llevar la misma energía, mejor, pasarlo lo mejor posible, en vez de estar haciendo problema, de lo que te van a hacer, o de lo que te van a decir, acá o allá, eso es una, una niñería, porque vos siempre te hicieron pensar, que vos sos un, un pelotudo, y si nos comportamos como, como pelotudos, todos en algo nos comportamos como pelotudos, es por eso, porque nos han, hecho esa programación, porque son mucha gente, a veces les decís una verdad, esto, lo otro, y se enojan, ¿por qué? porque acá te enseñaron, a que tenés que repetir, lo mismo que repite todo el mundo, si vas a decir algo diferente, esto, lo otro, pim pum pa, los mismos que están programados, te quedan mirando, aman la jaula, hay gente que adora la jaula, va a seguir acá en la matriz, va a seguir viniendo, adoran la jaula, adoran que les digan esto y esto, y bueno, por eso, algunos se enojan, con los que los quieren liberar, tenés que decir las cosas, con mucho tacto, acá, a algunos les tocas, algunas creencias, o esto, lo otro, o decís algo, un comentario, a la volada, ay, dice por mí, esto, lo otro, qué informado, yo me doy cuenta, yo a veces hacía una publicación, en Facebook, esto, lo otro, después veía algunos, ahí medios torcidos, viste, conmigo, digo, alguna de las publicaciones que hice, andás a ver, porque yo publico como para, para esto y lo otro, para llegar a la verdad, si alguien se siente identificado, con esto o lo otro, o se siente mal, es mi culpa, por lo menos no fue mi intención, pero, hay que ir despacito, después, el triste, pero es real, decirlo igual, decirlo, si yo dijera acá en YouTube, esto, lo otro, aquello, pim, pum, pa, esto, lo otro, aquello, hay gente que lo dice, como Sergio Monor, dice todo, y dice lo que piensa, esto, lo otro, en YouTube, esto, lo otro, y está bárbaro, va a tener que llegar un día, de que, de que los que estamos despiertos, también tengamos nuestro lugar, y podamos hablar, pero, tenés que decirlo, con mucha vaselina, y mucha, sutileza, porque, le tocas las ideas, y la gente las ideas, las tienen en corazoncito, podés ofender a alguien, que se siente mal, que se siente deprimido, por todo esto, que estamos viviendo, esto, lo otro, yo soy muy directa, me gusta decir, esto, 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 lo otro, pero, como que estamos en ese estado, de inmadurez, así, todo lo que pasa, nos hacen, nos hacen esto, nos hacen lo otro, por eso te digo, eso es una programación, también, y capaz que te lo estoy diciendo, y decís, ay no, no es programación, porque lo que nos están haciendo, sí, lo están haciendo, esto, lo otro, me impumban, me impumban, me impumban, es lo otro, por eso, no puedo ir mucho más allá, en algunas cosas, no puedo, porque hay gente, que no te entiende, todavía, no tomarse las cosas, como algo personal, pero eso nos cuesta, todavía, así, que bueno, vamos a seguir, con este tema, despacito, por las piedras, quiero irle dando un poco más de forma, en este video me colgué un poco, pero quiero darle un poco más de forma, y decir otras cosas, que son temas importantes, y son otras aristas, que tiene este tema, y así podemos ir avanzando, voy a parar acá, ya tomisé, ya emboleé, y nos vemos en el siguiente video, un beso, chau.